Hoy vamos a analizar un poco el interés del juego y si Rise of Kingdoms está muriendo o no. Y antes de comenzar el vídeo y hablar de ese tema os quería dar las gracias porque como veis ahí atrás hemos llegado a los mil suscriptores gracias a vosotros. Después del ARCA la verdad que se suscriben a algunas gentes y eso hizo que lleguemos a los mil suscriptores así que muchas muchas gracias por el amor que está dando a este canal y porque el apoyo que me está dando a mí. Muchas gracias por eso y ahora vamos un poco a ver o analizar lo que he dicho pues el interés del juego porque las actualizaciones que está metiendo Lilith es un poco en contra a los free to play y como ya sabemos en el juego además free to play que pay to win y comenzamos con el punto número uno que cambiaron y eso fue pues los los armamentos que metieron hace poco o sea en la actualización que vino hace poco y son estos armamentos aquí que veis y eso prejudica un poco a los free to play porque si eres pay to win te compras todos los días estos paquetes aquí el tesoro este y vas mejorando bastante tu armamento claro que es algo con suerte no es que compres esto y te entren siempre legendarios no es así porque el tesoro lo he hecho ya o sea me comprado entre una semana me compré este paquete todos los días y la verdad que yo no tuve nada de suerte pero bueno y luego el cambio que van a hacer otra vez o con la siguiente actualización será también para los pay to win porque lo que van a hacer es que podrás comprar con gemas más viajes o sea yo tengo 20 y luego con gemas podré hacer aún más viajes y de eso también es más para pay to win que para free to play y lo mismo los free to play van a quedar más atrás y los pay to win van a subir o mejorar bastante y eso es lo que me lo que bueno pensé yo y dije bueno a ver si el juego por esas cosas está muriendo o no y para eso tenemos a google trends google 30 es un poco una estatística con diagrama donde puede ver el interés de algo o sea aquí en este en este vídeo pues de rise of kingdom y puedes analizar pues entre cinco años una semana etcétera etcétera buscando lo que tú quieras o sea aquí por ejemplo tenemos lo que significa estos 25 50 75 y 100 los números reflejan el interés del busca en relación con el valor máximo de un gráfico en una región y un periodo determinado un valor de 100 indica la popularidad máxima de un termo mientras que 50 o cero indica que tenemos esa mitad de popular en relación con el valor máximo o que no había suficiente datos en términos ya que si está en cero pues no hay suficiente datos y lo que vemos aquí es que en el 2018 pues salió el juego y luego fue subiendo la popularidad aquí aquí y aquí estaba ya el bicho haciendo sus cosas no y por eso subió aquí pues que dio un bombazo aquí subió tanto y por eso o sea por por el bicho que estaba aquí la gente pues estaba en casita jugando a rise of kingdom eso es lo que había y por eso dio este bombazo así que luego bajó bastante porque ya la gente pues se tuvo que ir a trabajar y ya no le dio tanto tiempo para jugar al jueguecillo y bueno lo que vemos ahora por ejemplo es que está subiendo otra vez ahora este es en enero en 2023 y aquí también estamos en febrero 2023 o sea que no se puede hablar que no hay interés al jueguecillo lo que también vemos aquí por ejemplo son las regiones donde hay la más popularidad aquí en canadá en méxico va por 8 estos dos años 18 en rusia y esas cosas no aquí veis un poco está un poco pues más detallado para decirlo si en méxico 8 luego aquí brasil argentina colombia etcétera etcétera vamos aquí para españa también va por 14 pero bueno el interés está aquí más en otros países como en canadá o por ejemplo aquí en vietnam australia ha visto unos de 62 indonesia bueno ya sabemos que los países asiáticos que para decirlo así tienen más vicio al juego que los hispanos hablantes pero bueno como vamos viendo aquí el interés no está bajando está subiendo otra vez así que las actualizaciones en sí no prejudica nada al juego es al contrario está subiendo otra vez lo que también podemos hacer es cambiar aquí a por ejemplo últimos 12 meses y aquí vamos viendo por ejemplo que va subiendo otra vez al 100 o sea el interés está bastante alto y que bajó pues un poquillo aquí pero estaba más o menos entre 50 y 75 que no está mal pues el interés siempre estaba aquí al juego no 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 bajó y ahora está subiendo otra vez por lo que hay que además aquí último día 30 días podemos poner 90 días pero estará lo mismo es que va subiendo o sea gente no se puede decir que juego se está muriendo es al contrario el interés ahora enero febrero o en el 2023 está subiendo otra vez así que las actualizaciones no van para mal si para o free to play van para mal pero no para el juego para decirlo así en contrario con esas actualizaciones pues va a hacer el lilly que gane aún más dinero porque la voz pay to win van a gastarte aún más dinero y con los kbk por ejemplo que ahora está con el 60 gente con justice y esa gente ese kbk tremendo pues hay mucho dinero que van a meter ahí así que gente en juega no se está muriendo gracias por el apoyo otra vez y nos vemos en otro vídeo ya no tienes que suscribiros pero suscríbete y bueno gente adiós pasarlo bien nos vemos chao chao